Garantizando la alimentación de familias vulnerables, el gobierno regional de Lima entregó productos de primera necesidad, esta vez para los comedores populares de la provincia de Guaral. 91 organizaciones de base de los distritos de Acos, Lampián, Santa Cruz, Iguarí, Atavillos Alto, Aucayama, 27 de Noviembre, Atavillos Bajo, Pacaraos, Chancay y Guaral recibieron importante aporte en estos momentos de crisis sanitaria. Sacos de arroz, paquetes de fideos, sal, lentejas, aceite, platos descartables, además de alcohol y otros suministros. Unimos esfuerzos con la empresa privada para impulsar la reactivación económica en nuestra región. Ricardo Chavarría Oria, Gobernador Regional de Lima. Honestidad para crecer.